Hay estándares a nivel nacional e internacional que rigen esta atención. La idea de esta administración es ser reconocidos a través de esos estándares, tanto en asistencia, tanto en calidad, tanto en número, en enseñanza, en investigación y poder ser objetivos y documentar para poder recibir esas acreditaciones y esas certificaciones de calidad a nivel nacional e internacional. Ese es el mayor reto que tenemos nosotros.